Tiene que ser la expresión de la capacidad política de esa voluntad colectiva que crea la sociedad. Pero eso es estatal. Porque si no es estatal no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene capacidad de orientar eso que hay de común en una sociedad con todos los recursos políticos hacia determinados objetivos. Entonces, lo público tiene que ser estatal pero tiene que dejar de ser burocrático. Tiene que dejar de estar en las manos de las burocracias para estar en las manos de las formas que la sociedad organice. Sean comunitarias, sean ciudadanas colectivas, sean asociaciones de ciudadanos individuales. Pero la sociedad recuperando a lo público como forma de enfrentar la crisis del Estado en Occidente. Este es un tema central, importantísimo, que no ha puesto la sociedad actuante en América Latina y especialmente en América del Sur. Por eso, nuestro debate sobre las formas, el Estado como forma en América Latina incluye estos dos aspectos, no sólo el debate europeo, sino nuestra perspectiva y situación latinoamericana y es lo que queremos, hemos estado trabajando. Esto, como ven, nos plantea cuestiones interesantísimas, estas aproximaciones teóricas al fenómeno del Estado en América Latina tienen que tener un lugar en el debate en América Latina porque nos permiten ir más allá, digamos, de los debates políticos tradicionales que hay en nuestros países. Es decir, nos permiten ubicarnos en ese sentido en un nivel más universal del debate. Otro elemento que también nos preocupa es la disputa por la construcción democrática. Recuperando todo esto que estamos colocando, nos hemos planteado empezar realmente a plantear, como dice Belina D'Arteno, qué es lo peculiar del debate sobre la democracia hoy y lo específico de ese debate. que no es simplemente la reconquista de derechos civiles y de digamos de reglas generales de organización de la vida política. Belina D'Arteno sí descubrió algo muy importante que tiene mucha relación con lo que Zabaleta había venido trabajando en cuatro conceptos de la democracia. Porque ella sostiene que el debate sobre la democracia hoy en América Latina es que la democracia hoy se expresa como disputa de proyectos políticos y no sólo como disputa por derechos generales. No excluye la disputa por los derechos generales pero se incluye ahora el problema de la confrontación abierta pública en la sociedad de distintos proyectos políticos que expresan intereses grupos sociales proyectos de nación proyectos de Estado distintos y esa disputa todavía no cristaliza plenamente en América Latina y todavía no es digamos el elemento que organiza la vida democrática porque como ella dice la disputa incluye elementos de confusión extraordinarios donde todo mundo usa los mismos discursos pero está queriendo defender proyectos distintos y decir cosas distintas y entonces este problema es un problema muy interesante que nos tiene que llevar a profundizar a lo que alune Zabaleta en cuatro conceptos de la democracia es decir a tratar de desentrañar desde el punto de vista de una perspectiva popular qué significa disputa por proyectos políticos y cómo viabilizar esa disputa en el desarrollo democrático que planteó un problema importantísimo y que tiene ciertas particularidades pero que confronta directamente la noción que prevaleció en los años ochentas y noventas de la democracia como pacto de élites porque la democracia que se construyó al calor de la salida de los regímenes militares y que prevaleció en el debate fue la idea de un pacto de élites es decir que asumía la noción de donde dan de que la sociedad sólo tiene derecho a elegir a la élite que la va a gobernar y nada más entonces si la élite se pone de acuerdo en ciertas reglas de organización civil ya está la democracia y esta concepción dominó el debate muy interesante porque el que se dio cuenta que había que luchar contra eso y que desgraciadamente no tuvo mucho eco en los movimientos sociales fue Antigio Borón que escribió un libro muy interesante que se llama Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina en donde planteaba con cierta angustia decir tenemos que ir más allá de entender la democracia como pactos de élite es para entender que la democracia decía él es una forma de vida pero ante todo más que forma de vida porque eso también es un concepto medio abstracto tiene sentido pero es medio abstracto es un proyecto político social y eso es algo muy importante y yo creo que expresa el problema de la representación y la autodeterminación de la masa o sea esos problemas que Zabaleta ponía en el centro de su debate y que sabemos hoy que se expresa en el centro del debate sobre el Estado plurinacional en Bolivia y que es una de las cuestiones más interesantes una vez que digamos ha pasado el momento del 2009 ha pasado el momento de que se quería tomar el cielo por asalto y ahora ya está más claro para todo el mundo qué tipo de reestructuración y crítica del Estado está existiendo en la realidad social boliviana y esto es muy importante ¿por qué? porque Bolivia quizá más que cualquier otra experiencia de política reciente de América Latina se planteó junto con la reconstrucción bueno junto con la reconquista del Estado por la sociedad y la reconstrucción del Estado la crítica del Estado fue quizá la experiencia donde más claramente apareció esta unidad de los tres componentes reconquista reconstrucción y crítica del Estado que no sucedió ni en Brasil ni en Argentina ni en Chile donde se planteó con el mismo Estado sin hacer la crítica del Estado y sin siquiera reconstruir el Estado aplicar otras políticas sociales y otras formas digamos de impulsar el desarrollo económico de la sociedad pero donde se planteó por eso usamos esta figura tan bonita de tomar el cielo por alzalto fue aquí en Bolivia porque si se planteaba la idea de que junto a la reconstrucción estaba la crítica del Estado es decir impulsar una sociedad que se fuese apropiando de lo público que fuese desarrollando una hegemonía popular que le permitiera apropiarse con su propio desarrollo como sociedad política apropiarse de lo público bueno ese debate está atrás del problema del Estado plurinacional hoy en Bolivia sin duda y las tensiones y dificultades que está teniendo el gobierno boliviano tienen mucho que ver con ese debate y es otro de los aspectos que nosotros también estamos trabajando que incluso yo estoy trabajando en estos proyectos otro aspecto ya para finalizar es un poco comentarles que también estamos presentando este libro no solo coordinado sino que dirigido por mí o sea yo participé en todo el proyecto y en consumarlo se llama Gramsci la otra política y que esa expresión de lo que hemos logrado en un proyecto en la UNAM que está bajo mi responsabilidad y que busca continuar con este análisis del Estado de América Latina apropiándonos de otra manera de las contribuciones de Gramsci en qué sentido de otra manera en el sentido de que en primer lugar se habla mucho de Gramsci pero a tomar las construcciones de Gramsci en uno o en otro cuaderno y no tener digamos la visión de conjunto de lo que Gramsci estaba construyendo y claro es muy fácil tomar una nota un cuaderno y decir así pensaba Gramsci pero lo difícil es analizar digamos la profundidad de sus inquietudes de sus preguntas y de sus pensamientos de ahí que en mi proyecto nos hayamos propuesto lo primero es vamos a descifrar y debatir los 29 cuadernos de la cárcel en serio hicimos un trabajo de un año y el resultado de ese trabajo que nos llevó a ir analizando poco a poco los 29 cuadernos se expresa en este libro pero no se expresa como un manual de divulgación más de Gramsci no queremos divulgar la Gramsci porque para eso mejor editemos de nuevo y en masa las obras de la cárcel de Gramsci y así creo que lo vamos a divulgar mejor que queremos ser los divulgadores unos más de los divulgadores de Gramsci entonces no es el sentido del libro este libro es nuestro análisis de la politicidad de Gramsci de qué significa para Gramsci toda la politicidad moderna y lo hicimos a partir de tratar de entender en primer lugar el papel que la historia y la política tenían en Gramsci que la historia la política y la teoría tenían en Gramsci y eso está expresado digamos en una primera parte que inicia con toda esta consideración de la correlación de fuerzas ¿por qué Gramsci le da tanto valor a la correlación de fuerzas? ¿qué significa eso como propuesta de una filosofía de la praxis en donde las fuerzas que se desarrollan en la sociedad no sólo que existen por el desarrollo capitalista sino que se autoconstruyen en la sociedad como lo decía René Zabaleta en este texto que se llama Las masas en noviembre donde habla de la acumulación en el seno de las clases y que habla de que la clase es clase no sólo cuando existe objetivamente sino cuando tiene una acumulación propia de tipo histórico político y cultural en ese sentido Gramsci se plantea la idea de las fuerzas como expresión de esa acumulación a partir del movimiento de la estructura de la sociedad es decir estas relaciones sociales de capital no las ve Gramsci en abstracto y estáticas sino las ve en su movimiento histórico también y en ese sentido se plantea la filosofía de la praxis como la lucha histórico política de las fuerzas que se asumen como fuerzas de la historia y que quieren hacer transformaciones en la historia entonces todo este debate que es muy interesante como fundamento de la politicidad de Gramsci ocupa la primera parte del libro la segunda parte es el estado en Gramsci ¿por qué es tan importante el estado no sólo como historia política general de una sociedad sino ¿por qué sostiene que hay una ruptura histórica del estado antes y después de la industrialización de fines de siglo de Europa? ¿por qué dice que realmente se transforma la relación estado y sociedad a partir de esas transformaciones industriales? y crea una tesis fundamental en Gramsci que es la idea de que la lucha política ya no va a ser de ahí en adelante lucha de minorías sino va a ser ahora una lucha que involucre a toda la sociedad por eso concluye que el concepto central de la análisis del estado es la hegemonía civil la problemática de la hegemonía civil y aquí recoge mucho lo que Engels deja dicho en su testamento de 1995 de que ha terminado el periodo en que unas minorías por sorpresa podían tomar acceder al poder eso acabó lo dice muy tajantemente Engels ahora se ha abierto una nueva época en donde las más grandes mayorías de la sociedad tienen que saber por qué luchan y tienen que construir el elemento organizador de la lucha que es una tesis fundamental y que Gramsci traduce con la noción de estado democrático burocrático avanzado y que pone en el centro la idea de la sumatoria de la igual sociedad política más sociedad civil es decir la verdadera lucha se juega en la sociedad civil pero no como sociedad civil al margen del estado sino como sociedad civil que hace parte del estado y que está diferenciada también pero que hace parte del estado toda esta complejidad del estado y como se expresa en la estrategia que piensa Gramsci de unidad de guerra de movimiento y guerra de posiciones se analiza en esta segunda parte y en la tercera parte planteamos todo el debate sobre la hegemonía y el socialismo en Gramsci sobre todo pensando en qué noción de la transformación social anticapitalista tenía Gramsci entonces es un análisis de la politicidad de Gramsci que busca hacer algo totalmente distinto de la divulgación de Gramsci no es un texto de categorías a divulgar es un texto que invita a reflexionar sobre problemas centrales de la politicidad con Gramsci y este es el primer resultado nuestro trabajo de un año este segundo año ya nos entrascamos en estudiar la contribución de autores latinoamericanos al análisis del estado con Gramsci y estamos trabajando la contribución de René Zaballeta la contribución de Juan Carlos Portantiero de José María Aricó la contribución de Carlos Nelson Coutinho y el Mundo Fernández en Brasil la contribución de Fernando Martínez de Cuba y de González Casanova en México es decir vamos a hacer un análisis de cómo nuestros mayores en todos sentidos de Dios y de Dios y de Dios en México y de Dios y de Dios